Me has hecho tu llorar Pero no importa Me has hecho tu sufrir Con tus esteres Te quise con locura Con pasión desmedida En cambio de este amor Me pagas con tu olvido En cambio de este amor Me pagas con tu olvido Me has pagado tan mal Pero no importa Te sabré perdonar Porque te quiero No creas que te guardo Rencor por lo que hiciste Te seguiré esperando Con fervoroso anhelo Te seguiré esperando Con fervoroso anhelo Me has pagado tan mal Pero no importa Te sabré perdonar Porque te quiero Porque te quiero No creas que te guardo Rencor por lo que hiciste Te seguiré esperando Con fervoroso anhelo Te seguiré esperando Con fervoroso anhelo Con fervoroso anhelo Con fervoroso anhelo Con fervoroso anhelo Con fervoroso anhelo